En la realidad socialística, nos invito a levantarse para que hicimos nuestra ceremonia. En la realidad socialística, nos invito a levantarse para que hicimos nuestra ceremonia. En una sola alabanza, en una sola sangre alante, te alejes con que vive Dios. Señor, queremos que mire tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria, el pecado también. Y ahí acepta tu gracia, necesitamos oír tu voz. De nuevo al creio, con gozo nuevo, una esperanza en el corazón. Canta, iglesia, alejita a mí, es el Señor que te invita, para innovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta, iglesia, alejita a mí, es el Señor que te invita, para innovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta, iglesia, alejita a mí, es el Señor que te invita, para innovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta, iglesia, alejita a mí, es el Señor que te invita, para innovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta, iglesia, alejita a mí, es el Señor que te invita, para innovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta, iglesia, alejita a mí, es el Señor que te invita, para innovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Yo creo que la gran mayoría de nosotros, los que no hemos aceptado ese elemento de la Eucaristía por primera vez, todavía nos recordamos de ese día tan importante que recibimos por primera vez el cuerpo en la sangre de Dios. Así que, Bárbara, Pineda y Guilla, ¿cómo se siente de día? ¿Dónde está Bárbara? ¿Alguna impresión? ¿Alguna cosa? ¿Alentiosa? ¿Está contenta? ¿Usted es toda enferma? ¿Se basó? ¿Sí? Más o menos, porque tiene que estar más o menos. ¿La Estefanía? ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Quién le vino a ver el día? ¿Quién le vino a ver el día? ¿Sus familiares? ¿Dónde están los familiares de la Estefanía? Allá atrás. Bien, ah, bien, está bien. ¿De Jairo? Ah, ¿verdad que usted se llama López, un amigo mío? ¿Todo está? ¿Usted es serio? Sí. Ah, pero no se está riendo, bien. ¿Joliana? ¿Joliana? Ah, no ha llegado. Bueno. ¿Qué pasa? Ella se lo ve, eh. La Macarena, acá. ¿Está lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Se le va a salir un elco? Sí, ya Llévanos atrás Miren, vino todo el suyo ¿Es suyo, no? ¿No? Yo pensé que lo habían traído Vengan a ti acá ¿Cómo está? ¿Quién vino a ver el video, eh? Allá está, acá Ah, ¿está bien? ¿Está bien con esto? Qué bueno Carolina ¿Son compañeras? ¿Minuna, no? ¿Tengo ahí? ¿Tú compañeras? ¿Tú compañeras? ¿No? Bueno, no importa La Camila ¿Cómo está? Bueno, para que todos sepan La Camila de hoy de mañana Empieza a ser alcohólica ¿Ah? Hoy día Recibe la primera comunión Y ya fue controlada ¿No es cierto? Para ser La alcohólica no nos dispuesta Parece ¿Ah? Así que Buen número Muy bien Se abierta ¿Usted ya es grande? ¿Cómo lo viste? ¿Usted ya es grande? ¿Cómo se puede hacer? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, es por eso tranquila la mano, ¿ah? Ya, ya Toda la vez se perdió este hombre ¿Está bien? Cintia Corta ¿Está tranquila? Yo voy Ya Tocayo ¿Usted está aquí la mano ya? ¿Sí? ¿Usted ya se vea? ¿Ya no está el amigo suyo? ¿Ya está el amigo suyo? ¿No está? ¿No puedo? Ahora está en los banquitos Desde el otro día está en la casa de un bombo Ya ¿Está contenta? ¿Sí? ¿Va a tener un almuerzo? ¿O a tomar el once con la familia? Una once Ah, qué bueno ¿Pablo? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Algo más? Estoy nervioso Ah, ¿está nervioso todavía? Ah, ya Bueno, yo Ya se va a pasar A ver, usted, Luisa, ¿quién o cómo desayunó? Bueno ¿Está bien, Luisa? Preparó su pómago para recibir al señor En totalidad Así que, muy bien, ¿ah? Está bien ¿Y usted? ¿Cómo está? ¿Está bien, está bien, está bien, Jaime? Bueno, nuestros niños son niños de nuestra comunidad Que hoy día por primera vez se acercan Para recibir, fue la primera vez que el cuerpo y la sangre de aquí Nosotros nos acompañamos Y vino, ¿a esta niña la tiene? ¿Ah? La hermana de la larga ¿Ya? ¿Está saliendo la foto? Ya Si pongámosle entonces a celebrar con mucha alegría Este día tan importante para estos niños En el nombre ¡Ah! ¡Llegó! Lorena, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Me entrasaste a vos? Bueno De igual todo es el punto cuando debemos empezar En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo El Dios De esperar hasta que por la acción del Espíritu Santo Nos ponga con su alegría y con su paz Que esté con cada uno de ustedes Hermanos, antes de iniciar esta celebración Pidámosle perdón al Señor Por todas las veces que lo hemos ofendido Y nos hemos arrastrado de Dios Nos hemos alejado de Él Pero especialmente cuando ofendemos a nuestros hermanos Pidámosle perdón a Dios cantando ¡Quién! ¡Oh Señor, ten piedad! ¡De nosotros ten piedad! ¡Oh Señor, ten piedad! ¡De nosotros ten piedad! Cristo, ten piedad ¡De nosotros ten piedad! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor ten piedad de nosotros, ten piedad. ¡Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad! Padre bueno y misericordioso, perdónemos las faltas, nuestros pecados, nuestras debilidades, para que un día todos juntos docemos de la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que para la gloria tuya y salvación nuestra, constituíte a Cristo sumo y eterno sacerdote, conceda al pueblo redimido con su sangre, obtenemos la participación en este memorial, los frutos de la muerte y resurrección de tu vida. Que vive reina contigo y la unidad del Espíritu Santo en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, nos vamos a hacer esto y que estemos en la palabra de Dios. Amén. Amén. En esta primera lectura, el profeta Isaías nos recuerda que debemos buscar siempre al Señor. La palabra de Dios nos alimenta y da fruto en nosotros y la acogemos debidamente. Escuchemos con atención. Así habla el Señor. Así como la lluvia y la nieve reciente del cielo, y no vuelven a Él sin haber empapado la tierra, sin haberla repuntado y hechos que eliminar, para que entreguen la semilla al sembrador y el pan al que come. Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mi esterio, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le doy conmigo. Con el Salmo 22, aglomamos al Señor, el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Él me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Para mí tú dispones una mesa frente a mis adversarios Has ungido con óleo mi cabeza y mi cariño hermosa De bienes y de gracias gozaré en tu casa mientras vivas El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar Demos gloria al Padre poderoso, a Jesús el Señor Al Espíritu que habita en nuestras almas, nuestro Consolador Al Dios que es el que vendrá, por los hijos de los vivos El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar San Pablo hace ilusión que la Eucaristía es el centro de nuestra vida Que nos lleva a vivir en comunión en familia, como memoria viva de Jesús hasta que vuelva Escuchen Hermanos, lo que yo recibo del Señor y a mi vez le he transmitido es lo siguiente El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo Señor, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes Hagan esto en memoria mía De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo Esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre Siempre que la beban, háganlo en memoria mía Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa Proclamarán la muerte del Señor hasta que Él muerda Palabra de Dios Palabra de Dios Aménse unos a otros, como yo los he amado ¿Se puede pedir algo más? Él nos ha hecho sus amigos y confidentes Pero no olvidemos Que amor con amor se pagan Nos ponemos de pie para aclarar el Santo Evangelio Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes El que permanece en mí da mucho fruto, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor este con ustedes Y con los Espíritus Anuncio del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Seguro San Juan Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la verdadera vid Y mi Padre es el viñador Él corta todos mis almientos que no dan fruto El que da fruto Lo poda para que dé más todavía Ustedes ya están limpios Por la palabra que yo les anuncié Permanezcan en mí Como yo permanezco en ustedes Así como el salmiento no puede dar fruto Si no permanece en la vid Tampoco ustedes Si no permanecen en mí Yo soy la vid Ustedes los salmientos El que permanece en mí Y yo en él Da mucho fruto Porque separados de mí Nada pueden hacer Pero el que no permanece en mí Es como el salmiento que se tira y se seca Después se recorque Se arroja el fuego y arde Si ustedes permanecen en mí Mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran Y lo obtendrán La gloria de mi Padre consiste En que ustedes den fruto abundante Y así sean mis discípulos Hermanos Palabra del Señor Para que no hay un salmiento En que ustedes den fruto abundante Los salmientos Porque no hay un salmiento Buscar primero el reino de Dios Y su perfecha justicia Y lo que pasa a mi amigo será, aleluya, aleluya. Amén. ¿Qué es lo que está pasando en el Evangelio? Amén. ¿Qué es lo que está pasando en el Evangelio? ¿Qué es lo que está pasando en el Evangelio? ¿Pero qué ángulo es? ¿Qué planta? ¿Es un Sousen? No. Jaime ¿Es una alba? ¿Una higuera? ¿Puede ser una parra? ¡Sí! ¡Sí, hijo! ¡Páñase así! ¡Es sí! ¡Es una parra! ¡Ah! ¡Es una vid! ¡Ah! En la... En la filo dicen vid a lo que nosotros le llamamos ¡Para! ¡Ya! A ver, concéntrense porque yo les voy a seguir haciendo preguntas ¿Ah? Así que tenés Para pasar plancha A ver Niños Esta es más fácil Usted, finalita ¿Quién fruta da la parra? ¡Ella! ¡Ah! ¡La uva! ¡Bien! ¡Ya! ¿Cuántas clases de uva conoces usted? ¿Cuántas clases de uva conoces? Hay una sola clase de uva, ¿no? ¡No! 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 A ver ¿Está de color? ¿Qué color es de uva? A ver ¿Qué color es de uva? ¿Qué es lo que ha hecho aquí? Rosa Rosa, ya rosada Verde Y Blanca Y hay otras que son de manera que son de color ¿Ve? ¡Ve! ¡Muy bien! ¿Ve? Es de color que sabe ¿Qué pasa? Que está nervioso ¿Está nervioso el niño? Ya A ver ¿Por qué yo le pregunto esto? Porque Por así decirlo En En el campo de Dios En el fondo de Dios Como quieras llamarlo ¿Ah? Hay muchas vides Muchas Parras ¿Ah? Y hoy día El Señor nos habla con este ejemplo tan sencillo Que son los salmiertos Ahora Yo creo que Muchos de todos los frutos tienen parra en su casa ¿Ustedes se fijan que hay un tronco grueso? ¿Sí? Imagínense la parra que tiene en la casa El tronco grueso Y hay unas balas ¿Bien? Son más cafecitas, más claras Eso se llama salmiento Y de ahí salen las hojas Y salen los frutos Bueno ¿De qué? ¿Por qué les hablo de esto? Porque queridos niños No se preocupen de la fruta No pasa nada Queridos niños Ustedes van a hacer estas uvas ¿Ah? Estas uvas Y hay unas uvas que son ricas ¿No es cierto? Dulces Pero ¿Con mi uva verde? ¿Qué pasa con la uva verde? A ver ¿Qué le pasa si usted come una uva verde? ¿Es rica? No ¿Cómo es? Más Más ¿Cierto? Y si come mucho Tiene pasta Tiene que ir al palo ¿Sí? Ya Ya Eso pasa ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque La parra Para que ve Una buena fruta Una buena uva Esas uvas ricas Que acabamos de comer O hemos comido Esta última temporada Necesita que se le riegue Que se le echa uno Que se le pude Que se le corte ¿Ah? Y podamos poder recibirla Estos niños Ya Ahora paso A los papás Así que ¿Ah? Estos niños Son estas uvas Depende de ustedes Por papá Si la uva sale Amarga Y van a pedir al caño O sale Una uva rica Dulce Que es agradable A todos Pero si el papá O la mamá Deja La parra Que crezca sola Yo no sé Yo no sé Los que han ido El campo Han podido ver Tal vez Como crecen Las parras Solas En los campos En medio De la zarzamora Todo dispersa ¿Ah? Y se van Son rastreras O sea No suben Salgo que estén Al lado de un árbol Eso pasa Queridos padres Si ustedes No Esta uvita Que son sus hijos No la conducen No la dirigen Se va por dos partes Se mezcla con zarzamoras Se mezcla con maleza Se mezcla por la tierra Incluso buscan el agua Y muchas parras Se van por los canales Y hay cramas grandes Por los canales Que los cortan Y molestan Lo que estoy diciendo Queridos padres Es que si ustedes No se preocupan De sus hijos Puede pasar esto Lo que les pasa A las parras Que se tiran En los campos Y no se publican Si un papá Y una mamá Están preocupados De ellos nomás De trabajar Y de trabajar Y de trabajar De producir De producir Y de producir Y se olvidan De esta Vir De esta barra Las consecuencias Las vemos después Si el papá Y la mamá No le enseñan valores Y principios cristianos A estos niños No van a dar Algunos frutos Y van a ser ácidos Y amargos Si el papá Y la mamá No le enseñan Ser generosos Bondadosos Honestos Es decir Valores y principios Cristianos Ahora Estos niños Serán La primera reunión Y mañana No venderán La visa Y es una realidad Porque este paso Que están dando Los jóvenes Hoy día Depende De los papás Que están en la segunda Mira Derechamente Les hablo a ustedes Que ellos permanezcan aquí Que sean hombres Y mujeres de bien Depende de los padres No de estos niños Son de jóvenes todavía Ustedes son los encargados De educarlos De enseñarlos De podarlos Podarlos Es educarlos Y si es necesario Una sanción Se les llama la atención Y se les reta No se asusten padres Ninguno se va a traumar Frente a un reto Pero si Mucho abono El abono Es el amor Mucho cariño Con ellos Mucha dedicación Mucho estar Con sus hijos Mucho imaginar Sí que madre Pero yo tengo que trabajar Todo el día Yo tengo amigos Que trabajan Todo el día Los hijos Ya tienen 15 Y se les fueron De la casa Y trabajan Todo el día Para tenerles de todo Exacto Nada A los 15 Se les fueron los hijos Que no les pase eso A ustedes Querido padre Lo que pasó muy rico Que ya los 15 años Ya no tenían sus hijos Porque se fueron Tenían de todo Pero le faltaba Lo más importante El amor De sus padres Que no les pases Hoy día Estos niños Vienen a celebrar Por primera vez ¿Qué cosa? Ya ¿Qué va a tomar? ¿Qué va a tomar? No va a tomar El pan de el vino Catequistas Aquí les paso Lista a los catequistas ¿Qué va a tomar? Cuerpo Sangre de Cristo ¿Vos ves? El pan de el vino Lo va a tomar más rato En el asado de su casa Pero ahora no ¿Ah? Eso Se acercan por primera vez A recibir el cuerpo Y la sangre de Cristo Que vienen Ahora sí El pan y el vino Productos de la tierra Que son preparados Por el hombre Igual que estos niños Padres Cuiden a sus hijos Cuiden Preocúpense de ellos Si mañana ellos Van a venir a misa Que no sean La última vez Que vengan Si a los papás Les dará De levantarse Temprano Los días domingos Bueno Tienen que hacerlo O si los hijos No quieren Esa es la labor Y el trabajo De ser papá Pero no dejen A sus hijos Que se dispersen No dejen Que sus hijos Crescan Como esas vid Que crecen en los campos A ras de suelo Y en el fondo No sirven para nada Y como dice el Evangelio Se cortan Se secan Y se tiran al fuego Eso quiere decir Que no sirven para nada Al revés Construyan con sus hijos Edifiquen a sus hijos Construyan Sus pilares Para que crezcan Corgullosos Sabios Pero todo Depende de ustedes A Jesucristo El constructor De nuestras vidas Sea todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Hay unos niños Que van a hacer corazón Y dirigimos nuestras Leganas Al cuerpo A los de Dios Para que todos Quien trae Con por ella El amor Siga fieles Fieles a ti Transmitiendo Con usted Proguemos Al Señor Rojemos al Señor Señor Escuchamos La paz en el mundo Para que todos Llegamos Estudios Compartiendo Compartiendo Con hermanos Que somos Rojemos al Señor Señor Escúchanos Proguemos al Señor Señor Escúchanos Por nuestros saberes Para que sigan Cierro Fieles a ti Y nos pierden Nuestro camino Para que todos Quien trae Proguemos al Señor Rojemos al Señor Señor Escúchanos Por nuestros saberes Para que los que salgan Y los que más necesarios Para salir adelante Proguemos al Señor Rojemos al Señor Señor Escúchanos Por nuestra comunidad Para que sigan A tu lado Como lo has hecho Y nunca pierden Su convicción De estar encantada De ti Rojemos al Señor Rojemos al Señor Señor Rojemos al Señor Escúchanos Señor Señor Escúchanos Señor Escúchanos Rojemos también Por tantos niños Y jóvenes De nuestra comunidad Que están sumidos En las drogas Y en el alcohol Por no tener Los padres Que los condujeron Ni los edificaron Por todos ellos Porque también Existen a los corazones Que vayan Con su ayuda Oremos Rojemos al Señor 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 Escúchanos En un momento De silencio Progamos aquí En el altar Nuestra propia Progamos aquí Unimos Rojemos al Señor Señor Escúchanos Progamos Acogemos Padre Dios Todo lo que hemos pedido Todo lo hacemos A través de tu Hijo Cristo Nuestro Señor Amén ¿Se me olvidó? 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 Así que yo les invito A que nos contamos De pie Y profecemos Con el papel Creo Dios Padre Todo poderoso Creador Del cielo De la tierra Creo En Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Concio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó ante los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Venía a buscar A los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De los santos Y en la vida eterna Amén En representación Del grupo de catequesis Un papá Y una mamá Entregarán Un árbol Como símbolo De los centrado En estos dos años De recorrido Junto a sus hijos Donde llegaron Como tierras de villa Y poco a poco Fueron creciendo Y hoy muestran Contento sus frutos Un cuento a los santos Fueron Fueron Para siempre Señor, te entregamos este álbum donde están escritas nuestras intenciones ofreciéndole todo nuestro amor por todo lo que nos das día a día ponemos sobre el altar juntos con el pan y el vino nuestros sacrificios compromisos y nuestras esperanzas sobre todo el de los niños que por primera vez facilitar el cuerpo está en el Espíritu un niño se le acercó aquella tarde sus cinco panes me dio para ayudarte los dos hicieron que ya no hubiera hambre los dos hicieron que ya no hubiera hambre la tierra y el aire y el sol son tu regalo y mi estrella de luz en tu mano el hombre con su amor y su trabajo el hombre con su amor y su trabajo también yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco panes que son una promesa que no hubiera hambre todos los dos hicieron que ya no hubiera hambre ponerte un poquito un poquito para atrás que no puedo dar un poquito para acá bueno hermanos aquí en este sacrificio que en mí de ustedes sea el agradable de Dios Padre todos poderosos que no hubiera hambre de Dios que no hubiera hambre para que no hubiera hambre de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia ¿Cuál es la suma que se nos dio allá? Bárbara, ¿qué hay aquí? Ah, bien, muy bien, ya, está bien Oremos entonces Concedemos Señor participar dignamente en esta oficina porque cada vez que celebramos el gloria de sacrificio de tu hijo se lleva a cabo la obra de nuestra redención porque es Cristo tu hijo, nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con nuestro Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad No pasa nada Lo vamos a decir porque esta es una plegaria distinta Entonces nos dan cuando tú Eso Muy bien Le voy a agradecer a todos los modelos que vayan a venir Eso Ahora sí En verdad Padre bueno Hoy estamos de fiesta Nuestro corazón está lleno de agradecimiento y con Jesús te cantamos nuestra alegría Amén 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 Tú nos amas tanto que has hecho para nosotros este mundo inmenso y maravilloso Y por eso le aclamamos Oh, adoremos hoy al Señor Oh, adoremos hoy al Señor Tú nos amas tanto que nos das a tu Hijo Jesús para que Él nos acompañe hasta ti Y por eso te alabamos Oh, adoremos hoy al Señor Oh, adoremos hoy al Señor No nos amas tanto que nos reúne con Jesús Como a los hijos de una misma familia Por eso te aclamamos Oh, adoremos hoy al Señor Oh, adoremos hoy al Señor Por ese amor tan grande queremos darte gracias Y cantarte con los ángeles y los santos que te adoran en el cielo Santo, 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 los cielos nuestros llaman Santo, 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 el nuestro y la fe Santo, 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 el Señor nos deline Porque mi Dios es santo, la tierra llena en su gloria a Él Porque mi Dios es santo, la tierra llena en su gloria a Él Cielo y tierra pasará A su palabra nos pasará Cielo y tierra pasará A su palabra nos pasará No, no, no pasará No, no, no pasará Para que este pan y este vino sean el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y Señor nuestro El mismo Jesús, poco antes de morir, nos dio la prueba de tu amor Cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos Tomó el pan Dijo una oración para bendecirte y darte gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciéndoles Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Después tomó el cáliz lleno de vino Y dándole gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Y les dijo también Hacer esto en conmemoración mía ¿Válvara que no está aquí ahora? ¿Válvara que no está aquí ahora? Bien Por eso Padre bueno Recordamos ahora la muerte y resurrección de Jesús El Salvador del mundo Él se ha puesto en nuestras manos Para que te lo ofrezcamos como sacrificio nuestro Y junto con Él Nos ofrezcamos a ti Amén 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 Fieles a la versión que Jesús nos enseñó En este día tan importante va a estos tomes Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga ser tu voluntad De la tierra y del cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos deje caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Díganos Señor de tus manos Concedernos mucha paz en nuestros días Para que ayunos por tu misericordia Que amos siempre libres de pecado Y protegidos de toda angustia Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tu Dios es el reino Tu Dios es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles También nos dices a todos nosotros La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz y la unidad Tú eres reina Por los siglos de los siglos Amén Hermanos Que la paz de Jesús resucitado Esté contada a uno de ustedes Con nuestro Espíritu El gesto de la paz Lo vamos a dejar Para el final de la paz Acabamos entonces Al Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Amén Amén El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Los guardes fieles y alegres Hasta la vida eterna Amén Por favor, bailamos el cuerpo de santuario en silencio y por favor, ahora sí Señor, la vida nueva Padre que la espera Se hace Dios en mí Y soy Hoy quiero No puedo ser que sea Y amame a sentir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten ¡Gracias!